A continuación, tendremos la charla Protección Geofísica en Panamá, Aplicaciones, con el expositor del Dr. Alexis Mojica Ábrego, quien posee maestría y doctorado en Geofísica Aplicada, Geosciencias y Recursos Naturales de la Universidad de Paris 6, Pierre y Marie Curie, en Francia. Es investigador del Laboratorio de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas del Centro Experimental de Ingeniería de la Universidad Tecnológica de Panamá. Ha sido profesor en la Universidad de Panamá, en la Universidad Latina y en la Universidad de Santa María la Antigua. Ha desarrollado investigaciones científicas a nivel nacional e internacional con varias universidades de Francia y de Estados Unidos. Con ustedes, el Dr. Alexis Mojica, la prospección geofísica en Panamá y sus aplicaciones. Muy buenos días, mi nombre es Alexis Mojica y es un placer para mí, esto en lo que es la sesión esta referente a la ciencia de la tierra, hablarles sobre la aplicación de la prospección geoeléctrica a la hidrología en el trópico panameño. Vamos a ver lo que es el estudio de un micro bosque que se encuentra en el Centro de Innovación y Transferencia Tecnológica de WTP de Aguaduce, provincia de Cople. Entonces, antes de comenzar con la presentación, yo deseo agradecer a todos los miembros de investigación que forman parte del CITT de Aguaduce, de la Universidad Tecnológica de Panamá, a Leomar Acosta, que también me apoyó en este trabajo, y también otros investigadores que estuvieron por allí también con nosotros trabajando fuertemente en este asunto. Entonces, la idea del trabajo es tratar de ver la factibilidad que ofrecen los métodos de prospección geoeléctrica 2D para tratar de comprender lo que es la evolución temporal y los cambios porcentuales de la resistividad eléctrica y la evolución temporal de los contenidos volumétricos de humedad en esa región del país. Así que entonces, vamos a continuar con nuestro plan de trabajo que corresponde a lo que vemos aquí, una introducción, vamos a hablar de los antecedentes de justificación, objetivos, sitio de estudio, un marco teórico de los métodos utilizados de forma bastante condensada, la metodología utilizada, los resultados, conclusiones y recomendaciones. Entonces, los antecedentes, bueno, sobre la importancia de la prospección geofísica en los estudios ideológicos, bueno, aquí es extremadamente importante tratar de comprender a cabalidad el uso de los suelos, porque el mal uso definitivamente va a afectar negativamente lo que son los diferentes tipos de procesos que se dan lugar en las capas más superficiales de la Tierra, como la es la evapotranspiración, la transpiración, la evaporación, las escorrentías y que este el impacto que tiene sobre la recarga de los acuíferos, que es el tema, un tema extremadamente importante. Entonces, el estudio de detalle de los contenidos volumétricos de humedad en los horizontes superficiales, efectivamente que es el punto crítico en el entendimiento de dichas variaciones. Obviamente que las interacciones dinámicas que sí tendrán la vegetación y los contenidos de humedad del suelo son tópicos que se deben considerar, ya que presentan, se representan los procesos de monitoreo, incluyendo la quantificación de los flujos hidrológicos, hidrológicas, escalas importantes. Entonces, en este horizonte es importante considerar la imaginería, como le llaman algunos, o la tomografía de resistibilidad eléctrica, como una alternativa sobre todo no invasiva, no invasiva porque no estamos llevando a cabo ningún tipo de perforación o algo por el estilo, es invasiva y lo más importante es de bajo costo. Y entonces, por ende, también se pueden obtener resoluciones importantes en las diferentes épocas. Si bien el esquema que les presento a continuación revela efectivamente lo que es un gráfico de resolución relativa en base a la escala de investigación relativa, y lo que ustedes observan aquí, por ejemplo, que es una escala con una resolución, una escala, perdón, de laboratorio a nivel puntual, que tienen una alta resolución en este caso, las mediciones que se llevan a cabo en el laboratorio, y los registros de pozos si la escala de investigación es local. Ya para una resolución un poco más moderada, las medidas de cross-hole y de pozos corresponderían a una escala de investigación relativa. Y la geofísica de superficie, que es sobre todo local y regional, que está entre una resolución relativa entre bajo y moderado. Y ya lo que son los análisis de satélite, etc., ya la escala es a nivel regional, pero la resolución es bastante, la resolución es baja. Bueno, eso de acuerdo a los estudios de Rubin y Huber, que deslizaron y que publicaron en el 2005 en la Energy Physics Springer. Entonces, esto es muy importante tomarlo en consideración. En los antecedentes, también podemos notar efectivamente que la resistividad eléctrica comienza con los trabajos de Conrad Schoenberger a partir del 2012, y los electromagnéticos, que son métodos también que miden lo que son, se encargan de midir lo que es la resistividad eléctrica de los suelos, que comienzan con Lundberg y Sundberg en 1912, y que contribuyen al uso de técnicas de inducción electromagnética y eléctrica, e inicio de forma numérica, hasta que se probó una vez en la prospección geofísica en Islandia, Arnason, en el 86. Entonces, si bien es cierto, la resistividad eléctrica consiste en lo que es la inyección de corriente eléctrica, para obtener entonces información del voltaje con estos datos y la separación de los electrodos, se obtiene el valor de la resistividad eléctrica, que es el parámetro base en esta clase de estudios. Los electromagnéticos, lógicamente, que ya en este caso van a utilizar una bobina de recepción, una unidad de transmisión, y con esto entonces se logra obtener información en profundidad también. Pero bueno, más sobre la resistividad eléctrica, vamos a hablar de eso más adelante, ¿sí? Entonces, la justificación de este tipo de estudios, el que hicimos allá en, el que se hizo en Cocle, está basado en el decreto del E35 del 22 de septiembre del 66, perdón, en donde hace referencia al uso del agua, ¿no? Y define que la explotación de las aguas es de interés social y debe garantizar el máximo de interés público en la utilización, conservación y administración de las mismas. Esto es muy importante, quiero hacer una pausa aquí, porque no se trata solamente de explotar las fuentes de agua. Esto conlleva definitivamente una metodología bien establecida, la del desarrollo de modelos matemáticos que permitan una gestión de agua subterránea, y por lo tanto, esto, la parte hidrogeológica, el estudio hidrogeológico contempla el conocimiento geológico de la zona de estudio, y la geofísica jugaría un importante papel en lo que es la definición de zonas, de la zona de recarga, que es lo que más, lo que le interesa, por el punto fundamental en lo que es la protección geofísica, ¿no? Entonces, esto es muy importante, y está fundamentado en que el total de las viviendas que utilizan un acueducto, el 76% dispone de agua potable las 24 horas del día, durante la época lluvia, es el 70% durante la estación seca, sin contar las zonas comarcales. Entonces, este gráfico que les presento a continuación es muy importante, porque ustedes pueden observar aquí, por ejemplo, la región de Agua Dulce que forma parte del Arco Seco, ¿no? Y ustedes observan lo que son en el mapa de arriba, lo que es la zona esta roja, el Pacífico Central, efectivamente el mínimo que son 1.027, máximo 1.722, y por promedio 1.400. Entonces, aquí ustedes pueden observar lo que son las, lo que son la, la, el gráfico de barra que aparece abajo, la, la, durante la época lluviosa y la época seca, entonces, ¿no? Y se ve efectivamente que en la época seca, entonces, el, el, la precipitación pluvial es bastante, bastante baja. Es como en otras, en otras, en otras zonas, por ejemplo, en la, observen, por ejemplo, si se compara con la comarca, con una parte de la comarca Nomegulé y Enveraguas, que los niveles de, de precipitación, ok, estos son bastante, estos son, son relativamente altos hasta cierto punto. Y la lluviosa también, esto es bastante alta, pero en la zona esta de lo que la, lo que comprende la, el Pacífico Central, el Arco Seco, ya los niveles de pluvial y metría tienden a bajar. Esto es muy importante saberlo, entonces. Los objetivos, lógicamente, que es esto, se basa de forma general en la búsqueda de los cambios que experimentan los continúes de húmeda en los suelos, en una zona abierta, ubicada en la ciudad de Aguadulce, provincia de Cocle, compuesta por una zona de pastos y un micro bosque. Hemos tomado la decisión de estudiar dos zonas en un, en un, en un mismo, en un mismo perfil, considerada una zona de, de vegetación baja y un micro bosque compuesto por algunos árboles donde hay una actividad microbiológica, biológica, perdón, bastante, bastante interesante, ¿no? Y entonces, por ende, tratar de estudiar lo que sucede con los contenidos volumétricos de humedad a lo largo de varios meses para analizar los niveles de absorción de humedad. Entonces, específicamente, se trata de seleccionar una zona abierta en las áreas, en la, en, 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 una zona abierta, ubicada en el centro de innovación, una transferencia tecnológica y 7D, la ciudad de Búndulce, un TP, y definiendo un perfil de 23,5 metros de, de longitud. Entonces, se trata, entonces, de estudiar la zona por, y monitorea el lab, por un espacio de cuatro meses, ¿no? Bueno, el punto número dos, nos interesa generar un conjunto de datos de resistividad eléctrica aparente de óptima calidad, o sea, una, cuando hablo de óptima calidad, quiere decir una calidad buena de datos en un lapso de tiempo de aproximadamente cuatro meses durante la época lluviosa, tener cuatro tomografías de resistividad eléctrica de alta resucción mediante la aplicación de un esquema de inversión de lapso temporal desarrollado en ambientes en Linux y basado en una discretización triangular del subsuelo, eligiendo parámetros de regularización lambda de veinte, doscientos y dos, para el esquema de inversión. Continuando, entonces, con los objetivos, también nos interesa mucho transformar estos tomogramas de resistividad eléctrica en tomogramas de contenido volumétrico utilizando flaciones petrofísicas de tipo empírica, siguiendo la ley de Archim, basado en la norma CTM-G67, y otras metodologías más que nos permiten, entonces, efectivamente, transformar las tomografías eléctricas en contenido volumétrico de humedad. Y monitorear los cambios que experimenta la resistividad eléctrica, es el objetivo número cuatro, a través de un análisis de la azotemporal. Vamos a tratar de analizar lo que sucede en ese periodo, y ver los cambios porcentuales de resistividad eléctrica, y realizar también, como punto número cinco, muy importante, una simulación numérica a través de códigos abiertos, software libre, con el objetivo de generar valores sintéticos que permitan ser procesados con el mismo esquema y para la inversión empleado con los datos de campo. De hecho, esto nos permitirá definitivamente entender mejor el efecto de la lluvia, la distribución espacial, en el suelo de aquellos elementos que conforman el grubo y la zona de pastos. Vamos a ver el sitio, rápidamente, el sitio de estudio, lógicamente, como lo había mencionado, el C-I-T-T-T, C-I-T-T, perdón, de la U-T-P, ubicado entonces en la ciudad de Agua Dulce. Es allí donde hemos concentrado nuestro esfuerzo para tratar de entender las variaciones espaciales y temporales que experimenta entonces los contenidos de humedad del suelo. La geología, bueno, la geología está definida por lo que es la formación del río Ato, donde nos encontramos conglomerados, areniscas, retitatobas, areniscas, no consolidadas y pones, ¿no? Reúnen las condiciones, buenas condiciones para tratar de desarrollar entonces la prospección geofísica. Esta es la información meteorológica que nosotros tenemos de la zona, el Centro de Inhumación y Transferencia Tecnológica C-I-T-T, de Agua Dulce. Ustedes pueden observar de allí lo que son las, esto, la, 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 la probiometría en milímetros, ¿no? Pueden observarse, por ejemplo, en la prueba número uno que fue realizada el nueve de julio de dos mil diecinueve, la segunda prueba, el dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, prueba número tres, el diecinueve de septiembre, el mismo año, y la prueba número cuatro que fue realizada el veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve. Entonces abajo, ustedes pueden observar, por ejemplo, la fecha dada es el tiempo que se tomó en desarrollar las pruebas, dos días antes de las pruebas, se obtuvo una precipitación de veintiuno coma nueve milímetros. Para la segunda prueba, se obtuvo cinco días antes cuarenta y tres. Para la tercera prueba, se obtuvieron, no hubo, tres días antes no hubo precipitación. Y para la última prueba, esto tendríamos entonces diecinueve coma dos milímetros, cinco días antes para la cuarta prueba. Ahí lo que se observa, las variaciones efectivamente que experimentan los, la vegetación y todo lo demás, nosotros lo que hicimos fue colocar entonces una serie de electrodos, cuarenta y ocho electrodos equiespaciados, medio metro, y entonces en una parte de ella que ocupaba la zona de pasto, que era la que ustedes observan, por ejemplo, en las figuras, en las imágenes, en las tres últimas imágenes, la de la prueba dos, tres y cuatro, pero la primera no es tan clara, ¿de acuerdo? Y es allí entonces donde se desarrollan entonces las tomografías de resistividad eléctrica. Y lo que ustedes observan en el fondo, entonces es lo que es el micro bosque que estamos, que estamos analizando, ¿no? Entonces tenemos la zona de pastos y entonces el micro bosque. ¿Marco teórico de los métodos utilizados? Bueno, perfectamente sabemos que la, la inyección de corriente eléctrica a través de dos electrodos en subsuelo, generan entonces esto, una diferencia de potencial o voltaje que puede ser medido. Y si tenemos esa información, la corriente eléctrica inyectada, la diferencia de potencial y la geometría de los electrodos, entonces podemos obtener información de la resistividad eléctrica del subsuelo, la resistividad eléctrica aparente, perdón, aparente del subsuelo, ¿no? Tal como se observa aquí. Todo esto, estas ecuaciones matemáticas que ustedes observan, está basándonos en la teoría de la electricidad, o sea, algunos puntos, lo que es la, la ley de Ohm, tenemos también la, la ley de continuidad, etcétera, ¿no? Entonces, para la toma de datos en una, en un, en un arreglo de resistividad eléctrica, podemos ver efectivamente los, en el diagrama que se encuentra esto a la, a un lado, con los, los equipos utilizados, en este caso un resistímetro, equipo SISCAL R1, switch, con cuarenta y ocho posibilidades de, eh, cuarenta y ocho canales, posibilidad de conectar, disculpen, esto, un total de cuarenta y ocho electrodos, y cada uno de ellos, entonces, inyectando una corriente eléctrica, un total de tres veces, tres, tres, tres veces inyecta la corriente eléctrica, se mide la diferencia de potencial, y se calcula entonces un factor de calidad. Siete factores de calidad, que estén en términos porcentuales, igualdad, delta UV entre I, ¿no? En cada inyección, y si el error es todo Q, catalogado así, esto, eh, superior a un, a un uno por ciento, entonces se vuelve a inyectar tres veces más, con el objetivo de, de, disminuir la dispersión, entonces, ¿no? Entonces, es muy importante que se sepa que durante el proceso de medición de los valores, eléctricas, se le conoce con el nombre de observaciones, los valores de resistividad eléctrica, representados a través de una, de un vector, de una, de una, de un vector, eh, de, es una matriz columna, de hecho, ROSU, AP, 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 desde aparente, son valores de resistividad eléctrica aparente, ¿de acuerdo? U observaciones. Entonces, vamos a ver lo que sucede con el proceso de inversión. El código, el código de inversión VERD reconoce, reconoce el conjunto de valores resistivos eléctricas, aparente, medias en campo, observaciones de, y lo que obtenemos, lo que se, lo que se obtiene entonces, por, con, con el programa, es lo que ustedes observan aquí, este, donde dice RT-1-CITT, 0,50, y aparecen todos los parámetros de adquisición, etc., 50 centímetros cada uno, 11, 7, 0, se representan lo que, lo que son estos, los parámetros geométricos, ¿no? El tipo de, el tipo de arreglo electrónico que se, se utiliza, y lo que tenemos entonces allá abajo, 429, correspondería entonces al número total de datos en cada, en cada, en cada tomografía, y, entonces, los, los valores que aparecen allá abajo, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, la, la, la posición a lo largo del eje, del, del eje X, del perfil, la posición en XY del, del primer electrodo, 13, 50 y 0, 0, 0, corresponderían a la, posición del segundo electrodo de corriente eléctrica, el P, 6, 5, y 0, corresponden a la posición XY del, del, del segundo, del nuestro, el primer electrodo de potencial eléctrico, y, 7, 0, y 0, 0, correspondería entonces al valor de la, del, los valores, la, la posición XY de nuestro segundo electrodo de potencial eléctrico. Entonces lo que tenemos aquí al final, 5, 5, 542, 2, como 82 corresponde a la resistencia eléctrica aparente, nuestra primera medición, ¿de acuerdo? Es así, esto es lo que, esto es lo que ofrece el equipo al final, cuando usted exporta la información, todos esos valores, él los mide, y entonces usted obtiene al final algún compuesto, ¿no? Bien, entonces el código de inversión que utilizamos en este caso discretiza el espacio a través de una manera compuesta por triángulos y el programa asigna a cada uno de esos triángulos un valor resistible eléctrica, que en este caso vendría siendo el modelo inicial, M sub 0. Este es el, este es, este es el conjunto de valores de resistibilidad eléctrica, no es aparente, es el valor resistible eléctrica que se le presenta con el nombre de parámetros del modelo y se representa con la letra, como ustedes observan aquí. Entonces, en el tercer paso, el código va a calcular los valores de resistibilidad eléctrica aparente, los sintéticos, ¿de acuerdo? No hay que confundir las cosas, tenemos las observaciones que son los valores de resistibilidad eléctrica aparente que mide el aparato en campo. Tenemos los parámetros del modelo, ¿no? Que son los valores de la resistibilidad eléctrica, de las, de los, cada uno de los triángulos que forman parte de la malla, y la respuesta del modelo que son los valores de resistibilidad eléctrica aparente, pero sintético, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Y lo que buscan estos códigos en el fondo es buscar, encontrar modelos que me, que, que un modelo cuya respuesta, respuesta del modelo sea acorde con las observaciones, ¿no? Que es decir que la, la diferencia o la dispersión que existente entre la, entre las observaciones y la respuesta del modelo sea, sea mínima, ¿no? De eso se trata entonces la inversión. Entonces, el potencial eléctrico es, se calcula utilizando la ecuación, esta matemática de, de la ecuación de continuidad que tenemos allá abajo, y en el dominio modelado se divide los, en, en elementos, de sumidos, la integración de los elementos individuales conlleva a un sistema de ecuación de unidades de la forma esa que está ahí, ¿no? Se hubo igual ahí donde se la matriz de capacitancia hubo el vector de potencia de los, de los nodos y la, la del vector fuente de corriente. Entonces, el programa en el fondo utiliza esta, este esquema de inversión donde tenemos la, ese corresponde a una matriz jacobiana, multiplicado su, su transpuesta multiplicada por la matriz de ponderación, también por su transpuesta multiplicada por la misma matriz de ponderación por ese que la matriz jacobiana, más lambda que corresponde en este caso a un parámetro de amortiguamiento por esas matrices de restricción y ese delta M, delta M sub, sub K, que corresponde entonces a lo que nos interesa a nosotros, que es el cambio en el modelo, en el modelo de, de, de resistividad eléctrica aparente. Entonces ya les digo, el problema, el programa iterativamente lo que hace es que recalcula lo que ya está hecho con el objetivo de acercar más, más el modelo final, obtener los parámetros modelos de forma tal de que su respuesta se ajuste más a las observaciones y por ende acercarse un poco más a la verdad geológica, si a la realidad geológica, ¿no? Este es un proceso netamente iterativo. Bien, la metodología entonces que utilizamos en este caso, como bien lo habíamos mencionado anteriormente, corresponde entonces a la, a lo que es la, el, el estudio en la, en la zona está abierta, como ustedes observan allí. Nosotros acá entonces esto lo que hicimos fue que subdividimos, observen en el diagrama de abajo, lo que son los pastos, la zona de pastos que corresponde a una distancia de, de cerca de cinco metros y el resto entonces la zona de micro bosque, como ustedes observan acá, por ejemplo, en la imagen de abajo, está la zona de micro bosque y la zona de pastos con el objetivo de ver las diferencias entonces en los valores de resistividad eléctrica y los cambios porcentuales de resistividad eléctrica también, ¿no? Es allí, esta es la posición entonces dentro de las instalaciones del CITT de, de la UTP en agua dulce. No, el arreglo que utilizamos en este caso es un arreglo tipo B en el Schulumberger, se caracteriza porque el, el mismo puede obtener una, se puede, con él se puede obtener una resolución bastante, bastante buena y el, la profundidad de investigación es bastante interesante, aunque hay que tener mucho cuidado con la, con el establecimiento, perdón, de las secuencias, porque si bien es cierto a la final del camino yo lo que puedo obtener, pues si yo de, si yo prefiero, si yo decido irme a más profundidad, separando más los electrodos, es obtener valores del, valores del, del coeficiente S, el valor K que ustedes vieron en la ecuación anterior, de la resistividad eléctrica aparente, valores K muy grandes, que al multiplicarse con valores, con valores de, de, de potencial, de diferencia potencial, por ejemplo, muy bajos, pueden entonces generar bastante, bastante, confusión, y al final invertir, hacer la inversión del ruido, y eso no tiene ningún sentido, son cosas que hay que tener mucho, mucho cuidado. Para el análisis petrográfico, bueno, en este caso lo que se hicieron fue que se tomaron varias muestras, en la zona de estudio, se tomaron un total de ocho muestras, se homogeneizaron en el laboratorio, y se colocaron cada una en cajas plásticas de muestras, con, para la medición de la resistividad eléctrica, de cada muestra, se utilizó entonces un sistema, un resistímetro, un resistímetro, tipo land mapper, ¿no? Y entonces las muestras, puedo medida, como ustedes observan allá abajo, en la, en la imagen, posteriormente a eso, las muestras fueron sometidas a temperatura, siguiendo entonces, esto, algunas, algunas, esto, unos procedimientos, tipo, tipo normas, tipo ASTM de 864, o sea, por, por 24 horas, se sometieron entonces a 100 grados Celsius, y para resistir eléctrica, la, la norma ASTM de 57, ¿no? Eso, eso fue lo que se utilizó entonces, para tratar de medir, el contenido volumétrico de humedad, con la, con la norma ASTM de 57, se obtuvo el valor de la resistividad eléctrica, de las muestras de suelo, y con la otra norma, se obtuvo entonces, el contenido volumétrico de humedad, ¿no? Entonces, la, el objetivo primordial de todo esto, es obtener un gráfico de resistividad eléctrica, aparente, o sea, lo que es la, el contenido volumétrico, de humedad, en función de la resistividad eléctrica, de forma tal, de que al final del camino, una tomografía de resistividad eléctrica, como la que se observa abajo, pueda ser transformada, sin ningún problema, en un, en un gráfico de contenido volumétrico de humedad, eso considerando el hecho de que la, de que no se puede, no se pueden bajar a mayor profundidad, la, los valores de la, perdón, no, lo que son las perforaciones para la obtención de las, de las muestras de suelo, y también considerando el hecho de que en super, en la, en la parte superficial, lo que nos encontramos, estamos tratando de, de, de que la, los valores de la, de las porosidades sean, sean constantes para poder obtener, entonces, lo que es, aplicar la ley de Archie. Bien, los resultados obtenidos rápidamente aquí, vemos la ley de Archie, miren la, lo que son la, los datos, las de las, o las ocho muestras, la resistividad eléctrica del suelo, versus el contenido volumétrico de humedad, nos da entonces una, un ajuste potencial, con un R cuadrado, de cero coma nueve ocho cero, nos da dos coma treinta y seis, por la, el contenido volumétrico de humedad, elevado a la menos, uno coma ochenta y siete, no, y en este caso se considera, bueno, el valor de A igual a uno, y M, uno coma ocho siete uno, para lo que es la ley de Archie. Estas son las metodologías que se logran obtener, por aquí están entonces los resultados de los, del nueve desbult, de la, de la data uno, el test uno, el dos, el tres y el cuatro, ahí están las fechas, y los valores de la resistividad eléctrica, aparente obtenidos, obtenidos en cada una de ellas, ¿no? Entonces aquí vemos lo que son, se utilizaron para, 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 una vez se obtuviesen los datos, aquí entonces se, se utilizaron, dentro del esquema de inversión, diferentes parámetros de regularización, de dos, veinte y doscientos, como la mencioné anteriormente, con el objetivo de comparar y ver, cuál es la, la, la más, la más factible, ¿no? Y lo que sí es cierto, es que aquí observamos entonces, en la zona, observen, se ven de la distribución de la resistividad eléctrica, con valores altos para la zona roja, y azules para la zona de baja resistividad eléctrica, ahí están las pruebas, como ustedes pueden observar, uno, dos, tres y cuatro, y los valores de la, y los valores de la, de chip cuadrado, para la iteración número tres, para, número tres en la, la prueba uno, tres también para la prueba dos, iteración número dos, dos iteraciones en la prueba tres, y tres en la prueba cuatro, entonces, observen que tenemos el valor de chip cuadrado, de cero coma ochenta y tres, para la primera, cero coma cinta y uno, cero coma sesenta y nueve, cero coma cuarenta y seis, para el resto, ¿no? Y se observan en efectivamente cómo se distribuye el valor de la resistividad eléctrica en cada uno de ellos. Entonces, los cambios porcentuales de resistividad eléctrica, entonces, se, se ubican, entonces, así en aquí en estos diagramas, entonces, entre el primero y segundo, podemos observar cambios porcentuales positivos y débilmente algunos negativos, ¿no? Ustedes lo observan ahí porque hay, obviamente hay lo que es el, hay, hay, aumenta la resistividad eléctrica debido a la absorción de agua por las raíces del micro bosque, no se nota mucho para la zona de pastos, pero sin embargo, entre el primero, entre la primera y la tercera prueba, ya las resistividades eléctricas, los cambios porcentuales muestran valores más que todo negativos, y aquí vemos lo que es la, la, el efecto de las lluvias, y en el, y en la prueba, la, 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 la correlación de uno con respecto a la cuarta prueba, vemos entonces lo que es una, la zona superficial amarilla y, y color café, café, café oscuro, rojo oscuro, de hasta 100, o sea, esto va de menos 50 por ciento hasta 100 por ciento, y que efectivamente revela nuevamente lo que es la, el efecto de la absorción de, de las raíces por las, las lluvias que es, que ocurren, entonces hay cambios negativos a mayor profundidad acá en la, en la tercera, en el tercer resultado. En cuanto a los contenidos volumétricos de humedad de estos, estos, este, los valores de las resistividades eléctricas obtenidas en la imagen primeras, se transforman entonces a contenidos volumétricos de humedad que van de 2,2 hasta 15,4 por ciento, ¿no? y vemos que hay una, hay bajos valores de, de, de continuo volumétrico de humedad en la zona, se concentra sobre todo en la zona de pastos, de, perdón, de la zona de micro bosques como pueden ver, y aumento superficial en azul, en la zona de pastos. Bien, continuando entonces para lambda 20, aquí se observa una leve variación en lo que, en lo que respecta a las, a las, esto, a los valores de resistividad eléctrica que van de 92 a 3,391 metros. Sin embargo, parece, parece ser bastante, bastante fuerte el asunto, pero si vemos, por ejemplo, los valores de la, de las, de los errores representados a través de la X, ese X cuadrado, conocido como X cuadrado, vemos que este ofrece hasta 0,31, ¿no? X cuadrado en la tercera prueba. Entonces se observa con mayor, para mayor detalle lo que es la, la resistividad eléctrica de baja conductividad, baja resistividad eléctrica concentrada en la sección de, de pastos. Se parece, ese asemeja un poco a lo, a lo que habíamos obtenido anteriormente, obteniéndose valores de, de 100 a menos 50 por ciento, y la, la, el mismo efecto, ¿no? pero acá vemos un poco más fuerte el asunto, esto de, algo de, algo de absorción en la zona, en la zona, en la zona de pastos. Bien, entonces acá vemos la, lo que son los contenidos, los contenidos volumétricos de humedad, que logran también concentrarse, en la parte esta que aparece aquí, debajo de la, debajo de la, del micro bosque. Y finalmente hicimos una prueba con los dos, con la de 200 para lambda, el programa, parámetro de regularización en el esquema de inversión de 200, y se observa un poco más, o sea, un poco más fuerte y más extendida lo que es la, la anomalía esta que representa valores altos de resistividad eléctrica, ¿no? En todo el, en todo el conjunto, y con valores de chi cuadrado bastante, bastante altos, lo que significa que los 200, no, los resultados no son tan, tan, tan fiables. Se observa por ejemplo acá los cambios porcentuales de humedad, de perdón, de cambios porcentuales de resistividad eléctrica, calculada en el tiempo, ¿no? Son bastante fuertes en relación a lo que vimos anteriormente, ¿no? Entonces aquí está la, lo que es también la extensión de los contenidos volumétricos de humedad. Las extensiones se, se, se presentan a lo largo de prácticamente todo el tomograma. Y para tratar de comprender entonces finalmente con, con lo que hemos estado viendo, entonces nosotros lo que hicimos fue que presentamos un esquema, una, una, una representación esquemática de lo que era la zona de pastos. Y aquí lo que son las, la, esto los, la zona de microbuscos con sus respectivas raíces y todo lo demás. Lo que hicimos fue que lanzamos una, un, un modelo utilizando entonces esta, esta simulación de, de bloques rectangulares, una resistividad, una resistividad eléctrica de, 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 de 3.000 ohm metros a las raíces, es el medio circundante de 150. Pero acá en el segundo, el segundo esquema, hemos entonces representado lo que es el efecto de la lluvia en superficie, una escorrentía superficial y que también atraviesa esto, el, el sistema, 20, de 30 centímetros aproximadamente. Y entonces es cada uno de estos, de estos modelos nos genera entonces valores resistividad eléctrica aparente, pero sintéticos. Y al final entonces obtenemos algo como esto, no se parece bastante, o sea, bastante interesante, no? Lo que es la, la primera, la primera, la primer cambio porcentual. Para el escenario uno y para el escenario dos, ¿no? Aquí lógicamente que los valores de resistividad eléctrica son bastante altos y por lo tanto la, los cambios porcentuales se observan bastante, bastante negativos que implican la, la, la concentración de la lluvia en superficie. Puede ser que, que los valores positivos que se, que se obtengan en la, en superficie también un poco más abajo sean el resultado de lo que es la, de lo que es esto, los artefactos de inversión que normalmente logran, se logran obtener también. Entonces, esto, eh, nosotros a, a nivel de conclusión, bueno, la calidad de los datos que es bastante buena, eh, se, se observan en las cuatro pruebas menores de uno por ciento, el módulo de inversión que utilizamos nosotros para, para desarrollar esta prueba, que es un módulo que es Ford, que, que trabaja en Linux, que funciona muy bien, y en donde, en donde lambda, el parámetro de resistencia, igual a veinte, resultó, resultó ser la óptima. Esa fue la que se utilizó entonces en el, en el, en el esquema de, 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 de inversión de los datos del modelo sintético. Entonces, se logró establecer una zona, el número tres, un estudio muy importante, ubicada en una zona abierta del, del, del aceite, de, 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 perdón, de agua dulce, y cuya importancia radica en, en que forma parte del arco-seco de ritmo de Panamá, estando la misma compuesta por una zona de pastos, y la otra por una micro, por una otra actividad biológica a nivel de su, subsuelo. Sí, entonces, en los cuatro meses, esto corresponde a la época lluviosa, y siendo octubre la más intensa, ¿no? Entonces, los contrastes fueron, fueron identificados sin ningún problema, y nos permiten de alguna u otra forma cuantificar, entonces, lo que son los niveles de absorción de, de agua. Entonces, la transformación de los valores de resistencia eléctrica calculada, o producto de la inversión a continuidad volumétrica de humedad, utilizando la ley de Archie, nos permitió, entonces, cuantificar las diferencias en los niveles de absorción de humedad, en los dos tipos de vegetación. En la zona compuesta por raíces del micro bosque, caracterizar por presión de un rango bajo de valores de contenido volumétrico de humedad, zona de mayor absorción de agua, registraron menor nivel de humedad durante las pruebas dos, y la zona de pastos con un mayor rango en estos mismos datos, pero con una mayor concentración de humedad durante las pruebas uno. Esto se ajusta bastante, hemos visto que los resultados se ajustan bastante a la actividad plurbiométrica, registrada durante los cinco días que precedieron cada prueba. Y bueno, finalmente esto, la prospección geofísica, efectivamente, juega un papel muy importante en lo que es el monitoreo de los procesos de la resistencia, de la resistencia eléctrica calculada, mostrando un mundo de evolución en los niveles de humedad en la zona de estudio, como respuesta a las variaciones climáticas, y los procesos de lo que ocurre a nivel de vegetación, con cambios poco significativos a nivel superficial entre la prueba uno y dos, debido a la ocurrencia de lluvias durante ese periodo, pero con un aumento en el cambio porcentual en el área de las raíces del microbosque, lo que indica entonces esto, un mayor nivel de absorción de humedad bajo todo el perfil entre esas fechas. En los resultados que siguen, entonces se presenta una disminución, un decrecimiento en los niveles de absorción, en el área de las raíces del microbosque, y un leve aumento entre las pruebas uno y cuatro, y una disminución en la razón de las lluvias ocurridas durante estas pruebas. Y bueno, los modelos teóricos que nosotros lanzamos aquí, pues que pueden ser mejorados, claro está, se pueden ser mejorados, que corresponden a una herramienta clave para lo que es el entendimiento, de lo que son los niveles de percolación, en cómo se infiltran las aguas superficiales en el subsuelo. Esto es muy importante porque nos permite entender definitivamente que no se trata de en las zonas, no se trata de llevar a cabo cualquier tipo de plantaciones así nomás, o sea, la vegetación nativa está allí por algo. No podemos tratar de incorporar nuevos tipos de vegetación, nuevos tipos de micro bosques, porque no conocemos definitivamente lo que son los subniveles de absorción, y por lo tanto esto puede impactar negativamente los procesos de recarga de los acuíferos existentes en las zonas que son de vital importancia para la utilización de la utilización diaria de los pobladores para el impacto que tendría la ganadería y también la agricultura. Y con esto entonces termino mi intervención. Muchísimas gracias por todo. Gracias.